Bueno, esto se ve en Costa Azul, en la playa de Costa Azul O en la floresta, ¿en qué? ¿Dónde estamos? En Costa Azul Aquello de las florestas me dicen por acá, los entendidos Así se ve el incendio del día de hoy No sé cómo se verá filmado desde el teléfono Pero el día estaba espectacular Pero lamentablemente algo se ha desaparecido